está activo y consigue marca general porque está retirado pero el general lo jode este tiene que ser vamos a dejar de el marido marido miro salvo creo que no es un informe mira el cobra de gobierno mira que nosotros tú estás vivo pero mira pero cada más que mira la policía y así mira la policía mire para que te calles con el que está arriba con el ejército de la policía con el ejército de la policía con el ejército de la policía para santiago pero no es más fuerte no hay una capital se cambian por la policía normal se cambian por la policía pero estamos hablando de la policía pero estamos hablando de la policía pero estamos hablando de todos los jefes no de los jefes esto lo hablo del suje oye bien tú tienes que aprender de mi vida con eso hay que aprender de mi vida con eso hay que aprender de mi vida yo no soy 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 yo yo no soy